Bien, a continuación voy a dar las indicaciones para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 21 de matemática para segundo año de ecuación secundaria del programa Aprendo en Casa. Bueno, el tema trata pues sobre hábitos de vida saludable, ¿no? Entonces tenemos actividades que tenemos que desarrollar dos, básicamente. Lo primero es representar información en histogramas y polígonos de frecuencias sobre hábitos de vida saludable y una segunda actividad que es determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central, ¿no? Justamente a partir de estos datos que ya hemos obtenido en una semana anterior. Bueno, están las indicaciones de qué es lo que se va a hacer entonces en esta semana y tenemos esta primera situación, ¿no? Hábitos de vida saludable. Constantemente se informa, Isa, ¿no? Que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. Bueno, sabemos en qué consiste esto. Nos dan más indicaciones, ¿no? Entre ellos pues tenemos que ver siempre la parte emocional, la parte física, la parte nutricional, ¿no? De tal manera que pues podamos enfrentar bien cualquier situación o cualquier eventualidad de contagio sobre la pandemia por la cual estamos atravesando. Bien, frente a la necesidad de tener una vida saludable en esta coyuntura, ¿cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Bueno, sobre esto se ha trabajado la semana pasada, se ha elaborado una encuesta y finalmente se ha procesado estos datos en tablas de frecuencias, ¿no? Esto es lo que ahora nos toca trabajarlo representándolos de manera gráfica y también interpretando, ¿no? Estos resultados obtenidos. Bueno, algunas cosas que necesitamos saber previamente, pues gráficos para variables continuas, ¿no? Bueno, cuando las variables son continuas utilizamos en diagramas diferenciales los histogramas y los polígonos de frecuencias, ¿no? Variables continuas, entonces tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de variables, ¿no? O sea, las variables continuas definitivamente tienen que ser por las cuantitativas, ¿no? Entonces, esas son las variables sobre las cuales podemos trabajar un histograma, pero también podemos trabajar un polígono de frecuencias. Es más, los dos se pueden representar de manera simultánea en un mismo gráfico. Bien, vamos a continuar. Aquí les voy a dar algunas explicaciones. Por ejemplo, esto es un histograma, ¿no? En este histograma, por ejemplo, se está analizando, hay intervalos de clase, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, nuestras frecuencias y los intervalos de clase, ¿no? Ahora bien, dice, ¿en cuántas clases se dividieron los datos? Bueno, aquí de acuerdo al número de barras, pues vemos 6, ¿no? ¿Cuál es la clase que tiene mayor frecuencia? Es sábado, ¿no? Lo que normalmente nosotros diríamos, pues, es el dato que tiene moda, ¿no? O es la moda para este gráfico, ¿ves? ¿Cuál es la frecuencia? En este caso es 40, ¿no? Esto lo analizamos aquí en la barra de frecuencias. Luego tenemos el porcentaje. Bueno, para sacar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, esta frecuencia, el 40, ¿qué porcentaje representa respecto al total, no? Entonces, podríamos hacer esta operación. Por ejemplo, sumar, ¿no? El día lunes tengo 10 en la frecuencia. El día martes tengo 15, ¿no? Y así voy sumando todo ello y me sale 140. Ahora bien, pero yo quiero saber este 40 cuánto representa en el porcentaje. Entonces, lo que hago es dividir 40 entre el total. Y, además, multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener el porcentaje, ¿no? Y en este caso me sale 28,57%. Respecto al total, ¿no? El día sábado, ¿ves? Entonces, ahora bien, ahí tenemos un histograma. Vamos a ver qué ocurre con un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se construye sobre un histograma, ¿no? Entonces, si este histograma yo ya lo tengo representado, lo que puedo hacer es unir los puntos medios de estas barras, ¿no? Con líneas. Y esas líneas van a formar un polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo se observa, ¿no? Ahí están todas las barras. Y al unir los puntos medios de esas barras, recuerden que las barras tienen que estar pegadas unas a otras, ¿no? Por eso hablamos de un histograma, ¿no? No estamos hablando de un diagrama de barras común. Ahora bien, entonces les decía que estos puntos medios son los que se tienen que unir, ¿no? De tal manera que al juntarlas, pues se forma un polígono, ¿no? Ese es el polígono de frecuencias. Por lo tanto, sería necesario que en los gráficos que ustedes van a tener que hacer, van a tener que trabajar en un mismo diseño. Hacer tanto el polígono como el histograma de frecuencias. Bien. Para ello, de todas maneras, hay que llenar previamente esta tablita porque nos tiene que servir también para calcular otros datos, ¿no? Esto ya está lleno, no hay problema. Pero aquí la marca de clase es lo que me interesa, ¿no? La marca de clase es la suma de estos dos. Por ejemplo, 0 más 3. Acá el intervalo es de 0 a 3, ¿no? De 0 a 3. 0 más 3 sería 3 entre 2 sería 1,5. Y así voy obteniendo. Por ejemplo, acá 3 más 6 me da 9. Entre 2 sería 4,5, ¿no? Y de esa manera tengo que ir llenando. Ya. Ahora, ¿qué hago? Multiplico 1,5 por 7. Para obtener este dato. No, recuerden que es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. No, entonces, de todas maneras necesitamos saber cuál es el producto de 1,7. No, perdón. 1,5 por 7. Ya. El resultado es 10,5. 10,5. Pero así, completando toda esta tabla, ¿no? Y luego haciendo el producto por la frecuencia absoluta, debo completar esta tabla y luego estos datos sumarlos. Por eso dice acá sumatoria. Bien, esa es la forma como van a tener que completar esta tablita. Ya. Una vez completada esta tablita, van a tener que hacer la representación de los datos en histogramas y polígonos de frecuencias. Bien. Entonces, recuerden que acá tienen ustedes frecuencia absoluta, que es lo que nos va a ayudar para representar justamente en este polígono de frecuencias. Entonces, ya les dije, en un solo gráfico, en este espacio, en un solo gráfico van a hacer este diseño, ¿no? Ya, tanto en un solo gráfico, de manera que ahí mismo vaya el histograma como el polígono de frecuencias. Entonces, por eso les he dejado este espacio ahí. Y del mismo modo pasamos a, de su realidad, la tabla número 2, tabla de frecuencias de tiempo promedio de actividad física semanal, ¿no? Nos dicen que en la encuesta hay 3 personas que hacen actividad física semanal de 0 a 3 horas, ¿no? De 3 a menos de 6 horas tenemos 19 personas, ¿no? De 6 a 9 tenemos 18 personas, ¿no? Y en total, bueno, están los 50 encuestados, ¿ves? Muy bien. Entonces, nuevamente acá me va a salir, pues, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 1,5, ¿no? Porque entiendo que esto es la suma de 0 más 3, pero entre 2. No, acá 3 más 6 es 9, entre 2. Nuevamente acá me va a dar 4,5. Bien, ahora este 1,5 por 3 es el producto de estos dos, me tiene que dar este dato. En este caso va a ser 4,5. Así voy sumando todos estos datos, ¿no? Para colocar aquí el resultado, ¿no? Ahí tiene que ir la sumatoria. Ya, ¿por qué es importante estos datos? Porque más adelante nos va a servir para calcular la media arimétrica y la mediana. Entonces, también ya tenemos la frecuencia acumulada, por ese lado no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Esto mismo van a tener que representar nuevamente en un histograma y en un polígono de frecuencias. Tan igual como se tendría que hacer la tabla anterior, el gráfico anterior, tienen que hacerlo en este espacio. Bien, dado esas indicaciones, pasamos a la actividad 2, que corresponde supuestamente al día 4, ¿ves? Ya sabemos que nuestro tema sigue siendo hábitos de vida saludable, pero en este caso, ¿no? Lo que nos corresponde es interpretamos las medidas de tendencia central sobre hábitos de vida saludable. Bueno, recordemos que las medidas de tendencia central tenemos tres, ¿no? Tenemos la moda, tenemos la mediana y tenemos la media arimétrica. Aquí hay un ejemplo de moda, por ejemplo, miren, aquí tenemos el intervalo, ¿no? Tenemos nuestra marca de clase y tenemos nuestra frecuencia absoluta. ¿No? Por la frecuencia absoluta nos podemos dar cuenta, ¿no? ¿Dónde hay mayor cantidad de datos? Está justamente en 60. ¿No? Entonces, la marca de clase de moda es 4,5. Esa vendría a ser la moda. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a esto, por eso es necesario llenar la tabla anterior. De acuerdo a esta interpretación, ustedes van a obtener rápidamente la moda, tanto para las dos tablas, ¿ah? Así que, por ese lado, está sencillo. Pero vamos a ver qué pasa con la mediana. La mediana es un segundo dato que tienen que encontrar. ¿Ya? La mediana es la mitad, bueno, ¿qué se necesita acá? Por ejemplo, yo tengo que saber el total de datos, en este caso es 180, ¿no? Pero recordemos que, en nuestro caso, el total de datos, ¿cuánto es? El total de datos es 50. Su mitad sería 25. Ojo con ese 25, ¿no? ¿Por qué? Porque, si yo me doy cuenta, aquí yo tengo la mitad de 180, ¿cuánto es? Es 90, ¿ve? Ahora, ¿dónde me tengo que dar cuenta yo? En la frecuencia acumulada. No en la absoluta, en la acumulada. Ahí, tiene que superar a esta mitad. ¿Dónde supera a esta mitad? Miren, en este caso, 12, 28, 68 todavía no supera 90. 120 ya supera 90 ya. Listo. Ese es el dato que corresponde a la mediana. Muy bien, en este caso, la mediana, pues, está en el intervalo de 3 a 4, ¿no? Ya, esa es la forma de calcular la mediana. También es un procedimiento relativamente sencillo. El promedio es un poquito más tedioso. Por eso les había dicho que, en la parte superior de las tablas, tenían que llenar un casillero más donde esté el producto de la frecuencia, de la marca de clase, por la frecuencia absoluta. ¿No? Llenar eso y sacar el, este, la sumatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, estos productos hay que sumarlos, ¿no? Estos productos hay que sumarlos. Los sumamos todos y lo dividimos entre n, el total de datos. ¿No? N, el total de datos. Para este caso es 180, ¿no? Pero para nuestro caso, recordemos que son 50 el total de datos. Bien, entonces sumamos esto, agarramos esa sumatoria, ¿no? Esa sumatoria lo dividimos entre 50 en el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos la media aritmética, o promedio, o media. Muy bien, esa es la forma como se va a trabajar durante esta semana para la actividad que corresponde al área de matemática para el segundo año de educación secundaria. Bien, ahora toca la interpretación de las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos datos que hemos obtenido, debemos colocar acá, ¿no? En cada uno. Para la tabla 1, cantidad de vasos de agua consumidos, ¿no? Y para la tabla 2, que es de frecuencias de actividad física semanal, ¿no? ¿Cuál es la moda para la tabla 1, cuál es su mediana y cuál es la media aritmética? Eso es lo que hay que interpretar, ¿no? Entonces, completando este espacio, ¿bien? Y finalmente, del mismo modo, pueden o tienen que completar cuál es la moda para la tabla número 2, la mediana y la media aritmética. Pero esos datos recuerden que ustedes lo van a obtener justamente al desarrollar estas actividades, ¿no? Bien, esas son las actividades entonces propuestas para esta semana, semana 21 de Aprendo en Casa, del Ministerio de Educación para el segundo año de Educación Secundaria en el área de Matemática.